Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con una... ¿Recuerdas esta jocosa pero conmovedora historia? Seguramente tampoco has olvidado quiénes fueron sus parejas en la ficción. Sin embargo, hoy te contaremos con quiénes comparten sus vidas fuera del set de grabación. Así que ponte cómodo, porque hoy conocerás quiénes son las parejas reales de los actores de Betty la Fea. 11. Lorna Cepeda, Patricia Fernández Aunque la peli teñida que le hizo la vida de cuadritos a Betty logró el éxito profesional, en El Amor su historia fue muy diferente. Después de dos matrimonios fallidos y tres hijos a bordo, aquella experiencia la dejó con muy mal sabor de boca. Tanto que a pesar de que se divorció en 2003, hace un par de años afirmó que le daba miedo volver a casarse. 12. ¿Será que por fin le dará una oportunidad al inolvidable Nicolás Mora? Número 10. Mario Duarte, Nicolás Mora Y hablando del rey de Roma, este carismático actor ya consiguió la dueña de su corazón. La pequeña Rafaela y la actriz Esmeralda Pinzón son las encargadas de llenar de amor su vida. Aunque ambos actores se convirtieron en padres en 2018, mantienen una relación muy discreta en sus redes sociales. Míralo compartir con su adorable hija. Número 9. Julia Narango, Hugo Lombardi A nadie se le hubiese pasado por la cabeza que el diseñador estrella de Ecomoda podría sentir algo que no fuese desprecio por la pobre Betty. Pero al parecer, esto no siempre fue así, ya que ambos actores se casaron antes de iniciar la popular telenovela. Y como el amor duró poco y Ana María comenzó a salir con un fotógrafo, el actor vivió el despecho durante las grabaciones. Afortunadamente, se volvió a casar y tuvo a una pequeña niña llamada Adelaida, que al igual que su actual esposa, prefiere mantener en el anonimato. Número 8. Ricardo Vélez, Mario Calderón Aunque es recordado por su personaje de mujeriego sin remedio, en la vida real, Ricardo está dedicado a su familia. La pequeña Salomé es fruto de su matrimonio con Alina Zamudio, una psicoterapeuta que utiliza la danza como terapia. No te pierdas lo feliz que se ve junto a las dos mujeres de su vida. Número 7. Luces Velázquez, Berta González La más llenita del cuartel de las feas, tiene un hermoso y estable matrimonio con el cirujano plástico Jaime Lozada. Aunque se enfrentaron a la pérdida de tres de sus hijos, el cuarto embarazo finalmente les permitió ver crecer a la pequeña Oriana. Quienes ya sabían que la hija de Berta en la novela era su hija en la vida real. ¿Cómo lo oyes? Y así luce la hermosa familia en la actualidad. Número 6. Paula Peña, Sofía La doña del cuartel actualmente dedica su vida a acompañar a su hija en Brasil. Aunque se sabe poco de su vida sentimental, las dos se mudaron gracias a una beca que la joven obtuvo para estudiar medicina en el país carioca. Número 5. Marcela Posada, Sandra Patiño La inolvidable jirafona de Betty la Fea tomó una decisión sobre su vida personal que ha generado muchos comentarios. Y es que a mediados del año pasado, la actriz de 49 años confesó que no mantenía ningún tipo de relación desde hace 10 años. Aunque muchos se escandalizan, ella lo llama una muestra de amor propio. Una lástima para muchos, ya que la actriz está más guapa que nunca. Número 4. Luis Mesa, Daniel Valencia Este guapo actor sí que sabe mantenerse como el buen vino, pues en su cuenta de Instagram podemos ver lo bien que luce a sus 51 años de edad. Pero su vida sentimental es un verdadero misterio, pues aunque lo han relacionado con María Gabriela Sánchez, no hay rastro de que hayan tenido alguna relación, o al menos no en sus redes sociales. Si has visto a la pareja pasear por las calles de Bogotá, déjanos el dato en nuestra sección de comentarios. Número 3. Natalia Ramírez, Marcela Valencia La bella Marce ya no tiene por qué esperar el amor de Armando Mendoza, pues desde hace poco más de dos décadas, su corazón le pertenece al boricua Ricky Díaz. El romance entre estos dos tórtolos inició en Miami, y cinco años más tarde, ambos se dieron el sí-acepto en el altar. Desde entonces, esta linda parejita se ha vuelto inseparable. Mira tú mismo cómo le dan las buenas noches a todos sus seguidores. Número 2. Jorge Enrique Abello, Armando Mendoza ¿Recuerdan al malhumorado presidente de Ecomoda? A sus 52 años de edad, Jorge se encuentra felizmente casado con la guapa María Isabel Gutiérrez, quien hace dos años estrenó como madre del pequeño Antonio, mientras que Jorge tuvo que recordar cómo eran sus tiempos de padre, pues de su anterior relación con Marcela Salazar, nació su primogénita Candelaria Bello. Hoy, toda una señorita. Antes de conocer quién es la pareja de la protagonista de esta historia, no olvides dar like y dejarnos tu opinión en nuestra sección de comentarios. Número 1. Ana María Orozco, Beatriz Aurora Pinzón Solano. Aunque la hija de Don Hermes suspiraba por el amor de Armando, en la vida real, Ana María nos deja claro que para ser feliz no se necesita de ninguna pareja. Pues pasada su relación con el argentino Maxi Yone, la actriz ha sido reservada con su vida sentimental. Sin embargo, con esa mirada y el carisma que siempre la han acompañado, son muchos los que dudan que esta maravillosa actriz siga en la soltería. Ahora te toca a ti decirnos en nuestra sección de comentarios cuál de estos personajes es tu favorito. No olvides dar like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!